Buenas noches y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Es una alegría podernos encontrar, es una alegría haber disfrutado estos días de este calor tan bello, no solamente por Santa Cruz y por el núcleo de Chávez y Concepción, que en este calor tan bello, humano de esta gente tan linda y acogedora que nos ha hecho sentir en casa y en familia. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos, a cada uno de ellos que quieren anunciar con fidelidad y con mucho amor y entrega a Cristo el Señor. Bueno, ¿qué ha significado esta reunión de directores? Es el camino que vamos haciendo, ese camino de renovación, ese camino de encuentro, de programación, también de compartir las experiencias, los momentos fuertes y fundamentales de nuestro proceso y proyecto de andar en el Señor y de ayudarlo a dar a conocer en cada una de nuestras familias. Esto ha sido justo este camino, un repensar nuestro camino como obras personales con justicia, un repensar la actualidad de las obras, cómo hemos de responder hoy en estas nuevas situaciones en el mundo que va a cambiar y sobre todo también en esta realidad que nos toca vivir acá con niños. Entonces hay muchos acontecimientos que han ido marcando el año pasado que seguramente van a marcar también este año. Y no queda, diríamos así, fuera de esto lo que son las obras misionales. Por eso ha sido tiempo de repensar, de ver también cómo hemos de encarar ese camino y trabajo. La misión sigue siendo la misma, el Evangelio sigue siendo el mismo, Cristo sigue siendo el mismo y el anuncio ha de ser el mismo, el de Cristo. Pero las situaciones, las personas son diferentes. Entonces, cómo hemos de anunciar esto que es lo mismo a Cristo que no cambia, pero en estas nuevas realidades, en estos nuevos contextos y en estos nuevos tiempos. Un poquito por ahí ha ido la reflexión de estos días y creo que nos llevamos mucho de haber compartido como hermanos, como directores de emisiones, por un lado mucha experiencia, por otro lado muchos aportes y mucha entrega, pero también muchos compromisos. Ahí quedan tareas que nos toca hacer, revitalizar las cuatro obras, de nuevo nos hemos puesto cada uno en alguna tarea, algunas cosas concretas que tenemos que motivar y animar para que también siga adelante lo que es la misión de la iglesia, la misión permanente, siga adelante la evangelización. Y también ese despertar y ese general, el espíritu adyente. Si bien esa misión que hemos recibido, ese anuncio, no puede quedarse guardado, no puede quedarse en nosotros, tiene que salir afuera, tiene que compartirse, es más, como dice, tiene que ir más allá de las fronteras. Por eso también se nos vuelve a recordar que no nos olvidemos que nuestra misión no es solamente para la cercanía. Sí, es una misión que sale a la periferia, no solo física y existencial, es una misión que sale también, yo diría hasta la lejanía, aquellos que hemos alejado, o que están lejos también. Por lo tanto, es una misión, de nuevo, vuelve a sonar la palabra a gente, a toda la humanidad, a todas las gentes, a todos nuestros hermanos, especialmente a aquellos que todavía les falta y no han escuchado hablar de Cristo.